¿Cuáles son los mercadillos agroecológicos? En este mercadillo la intención es fomentar otro tipo de consumos más responsables, que la gente entienda que hay personas dentro de nuestro entorno que buscan una manera de vivir y sobre todo es una manera de potenciar las poblaciones rurales y otro tipo de economías más sociales y más locales. Y bueno, pues comenzamos este mercadillo de la quinta semana sin tóxicos como una manera de promocionar las actividades que vamos a tener la semana que viene. Comenzamos de martes a viernes en el Auditorio Francisco Nieva y con diferentes charlas y diferentes talleres como una manera de denunciar que es el propósito de las semanas sin tóxicos o semanas sin pesticidas. Que en este año, bueno, cumple la doceava edición y es una campaña a nivel internacional cuyo objetivo es denunciar el uso y el abuso excesivo de pesticidas tanto en el campo como en las ciudades. Porque es verdad que se utilizan muchísimos pesticidas en nuestros parques y en nuestros jardines y bueno, y en el campo en general. Entonces, esta campaña cumple el objetivo de denunciar el abuso de pesticidas en general como una manera de, bueno, pues de evitar que nuestro medio ambiente y nuestras poblaciones, nuestras generaciones futuras tengan un medio ambiente más saludable. Bueno, pues el martes que viene comenzamos en el Auditorio Francisco Nieva con una charla que hemos titulado Salud y Ambiental, cómo el entorno nos enferma. Viene el director de la Fundación de la Salud y Ambiental y nos va a hablar de las diferentes posibilidades que hay en el medio ambiente que pueden favorecer otro tipo de, bueno, una serie de patologías. En concreto contactamos con esta asociación porque está haciendo un proyecto con AFANION, que es la Asociación de Cáncer Infantil, y están viendo qué factores influyen en el cáncer infantil si en realidad influye en la contaminación medioambiental, ¿no? Y bueno, y hablará de otras cosas. En miércoles vamos a realizar un taller que le hemos, bueno, un taller que es un práctico para aprender a leer las etiquetas de los cosméticos. Y van a venir una empresilla de Madrid que, bueno, trabaja con cosmética natural y vamos a, bueno, pues las personas que quieran venir pueden traer sus propios cosméticos para analizarlos y para ver qué contienen y, bueno, pues comprar con más conciencia. Y el jueves vendrá Julián Ruiz, que es un viticultor y un agricultor, él se llama, se denomina como campesino y, bueno, nos hablará, pues de su manera de ver el campo, de él ha resistido la mecanización del viñedo, no utiliza riego, no utiliza pesticidas y nos hablará de su manera peculiar de cómo tiende la agricultura. Y el viernes terminaremos con un taller infantil para los pequeños y, bueno, pues de una manera divertida y creativa, pues intentaremos fomentar el consumo de fruta y de opciones más saludables para los más pequeños. Y el viernes terminaremos con un taller infantil para los pequeños. Y el viernes terminaremos con un taller infantil para los pequeños. Y el viernes terminaremos con un taller infantil para los pequeños y, bueno, pues de una manera divertida y, bueno, pues de un taller infantil para los pequeños. Gracias por ver el video.